Antes que nada disculpa mi blasfemia, por adorarle así como le amo, con todos mis sentidos y es casi insano que solicito, mitigues mi condena, por entregarle mi vida sin reservas, por no querer más premio que su gloria, por estar siempre hurgando en su memoria y despertar con sed de amor y del pecado. No es que mi fe se vaya desangrando, pues rezo con fervor cada mañana, pero en mis rezos solo existe un nombre, que es de esta pasión que me acompaña. Me enamoré de él sin darme cuenta, me alimenté también de sus placeres, llegando a mí con su tiempo y sus quereres para mi último vuelo en madrugada. No deseo de esta mi vida nada a cambio, solo estar junto a él para adorarle, brindándole caricias rezagadas que esperaban pacientes en mi almohada. Si es pecado mi amor, sigo adelante, no cejo en mi impulso y sentimiento y me aferro fiel a tu sacramento, aunque viva eternamente en penitencia. Por eso, mi Dios, pido indulgencia. Tú que pregonaste amor en tus designios, sufriendo penalidades por lo mismo. Y esto es amor, tengo clemencia.